Buenas tardes, Cristian. Un gusto poder compartir contigo. ¿Cómo estás, diputado? ¿Tanto tiempo? Cristian, acá sigo en la Comisión Biscameral del Presupuesto ahora mismo. Queríamos justamente preguntarte si nos tenía un huesquito para poder consultarte algunas cosas, nomás, diputado. Dos minutitos. Sí, conmigo. Sí. Con mi gusto, Cristian. Diputado, estamos siguiendo por todos lados el tema del presupuesto y principalmente la derogación de este proyecto que vino desde el Ejecutivo sobre el aumento para ministros, viceministros, directores, presidentes, vicepresidentes y parlamentarios. ¿Quedó totalmente derogado esto, diputado? Y quedó sin efecto. El Ejecutivo había propuesto un presupuesto general de gastos de la Nación con un monto. Luego envía una adenda donde estipula justamente el aumento, el cual mencionaste, que desde un primer momento, desde todo punto de vista, era impopular. Y era algo que llamaba la atención que venga desde el Ejecutivo justamente, antes de sus 100 días de gobierno. Bueno, realmente nos pareció algo sorpresivo en su momento. Por eso es que la ciudadanía hoy justamente reaccionó porque la situación en la que vivimos hoy, Cristian, no nos da esa posibilidad justamente de poder tener un aumento de ese monto. Pero, ¿quiénes son los que les plantearon esto al Ejecutivo? Incluso él habló de una especie de extorsión. Denos el aumento si no van a tener problemas con el presupuesto general de gastos. ¿Quiénes fueron? No, yo tengo que ser muy honesto, Cristian, yo no soy miembro de la comisión directiva de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Pero según las conversaciones que nosotros hemos tenido, esto nace de ambas cámaras y nace desde las mesas directivas donde están compuestas por todos los partidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en un primer momento todos estuvieron de acuerdo, pero al ver la reacción ciudadana, entonces cada uno hoy, como dije en otros medios, sacó la nalga a la jeriña, ¿verdad? Eso es lo que está pasando y algunos dicen desde Honor Colorado partió. Sería muy absurdo, Cristian, que nosotros mismos hoy tengamos que ponerle palo en la rueda al propio presidente que nosotros hoy estamos ayudando para que pueda ser una mejor gestión, ¿verdad? Pero desde Honor Colorado aceptaron la propuesta. Raúl La Torre dijo, esta es la forma de evitar que los diputados sean corruptos. Silvio Velar dijo, sí, es justo y necesario. Bachi Núñez dijo, sí, nosotros queremos incentivar para que los diputados y los senadores no se metan más en otro negocio que no sea la diputación. Es decir, ¿hubo una aceptación de pleno desde el primer momento de Erlis? Claro, no, y por eso te decía, Cristian, ellos son miembros de la mesa directiva y ellos tenían un acuerdo. Ajá, ajá. Sale y sale. Pero estas personas a quienes yo te estoy mencionando son de Honor Colorado, de Erlis. Sí, por eso digo, y ambos son presidentes en sus respectivas cámaras. Ajá. Y el otro es líder de bancada. Claro. Por eso te decía, ellos sacaron, sacaron la voz no solamente de Honor Colorado, sino que sacaron la voz de sus respectivas cámaras. Ajá. Por eso hoy también Raúl La Torre nuevamente hace un comunicado donde habla como mesa directiva nuevamente. Ajá. Por eso te decía que había un acuerdo tácito entre todos. Por eso es seguramente que se hizo de esa manera, ¿verdad? Por eso, Cristian, cuando la ciudadanía reacciona, Cristian, esto es lo que sucede. Yo quiero recordarte que hace unos meses atrás, apenas empezábamos esta tarea legislativa, varios diputados de otros partidos ya habían solicitado el aumento de los cupos de combustible nuevamente y del seguro social que se había recortado en pandemia, ya que todas las sesiones se hacían de manera virtual. Entonces fueron descontados cinco millones de guaraníes en materia de combustible y un millón quinientos en materia de seguro. Entonces, eso ya ellos habían solicitado, creo que eran siete, si mal no recuerdo. Sí, alejó el río entre ellos. Y en ese momento, cuando la ciudadanía también reacciona, ¿qué sucedió? Que enseguida empezaron a decir que firmaron algo que no leyeron, que le mintieron, que cada uno empezó a dar su versión de que no sabía lo que estaba firmando y que al final estaba en contra también. O sea que es una actitud que se toma lastimosamente y esta vez sucede lo mismo, ¿verdad? Hoy nadie se hace responsable hoy de lo que se está planteando y de lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, pero desde mi perspectiva personal, Cristian, yo siempre dije que hay momentos para todas las cosas, ¿verdad? Este, para nosotros hoy que estamos tratando de que todo sea mejor, no es el momento para que la ciudadanía reciba una bofetada de esta manera. Entonces, por eso como bancada también... En realidad, nunca es un momento para que la ciudadanía reciba una bofetada. Claro, claro, no, no. Lo incidamos con eso. Decía yo con un aumento de este tipo, Cristian, pero... Pero hay, Cristian, tantas cosas que tenemos que ir cambiando y yo celebro que la ciudadanía responda de esta manera y espero que esta actitud continúe porque es la única manera, Cristian, de ir cambiando porque los políticos tenemos que empezar a ser responsables totalmente de nuestras acciones. Yo creo que cada uno tiene que... También tenemos que ser responsables, Cristian. Tenemos que empezar a jugar el partido en verdad con la ciudadanía. Por eso es que la tarea legislativa tiene que convertirse en el primer rol de nosotros, los diputados y los senadores. Y lastimosamente hoy el show mediático está por sobre la tarea legislativa, principalmente en el Senado. Y para mí es una gran tristeza, Cristian. Y el destaque que le da hoy la prensa a todo eso es también... Es lo que hace de que cada día tengamos más legisladores que estén en esta línea y que no estén trabajando por lo que realmente la gente nos eligió. Por eso yo celebro, felicito e insto a la ciudadanía que sigamos con este mismo ritmo, que podamos poner atención a qué deciden nuestros parlamentarios. Claro. Ahora, Derlis, hay una controversia aquí que hay que definir. Estás diciendo que las mesas directivas de ambas cámaras del Congreso fueron planteadas y anoche Beto Lovelar decía, no, este planteamiento no tiene nada que ver con senadores, fue planteamiento solamente de los diputados. A ver, yo no dudo de lo que vos me decís, dudo más de lo que él diga, pero ¿cómo puede ser que el presidente del Congreso diga una cosa con relación al planteamiento y en diputados estén diciendo otra cosa? O sea, se tiran de alguna forma la pelota, ¿verdad? Y por eso te decía al empezar, Cristian, le están quitando la nalga a la jeringa la gente que realmente decide y la gente responsable, ¿verdad? Porque así está funcionando esto, Cristian, lastimosamente. Ahí está, lastimosamente, sí. No, no, y lastimosamente, yo te cuento, Cristian, yo soy parlamentario hace 90 días, quizás se cumplen, creo, y he visto muchas cosas, he pasado situaciones que realmente me sorprenden, pero sí te puedo decir de que se puede colaborar muchísimo con el país, con la ciudadanía y podemos hacer historia. La gente me decía, Cristian, que va a ser uno entre 80 y hoy estamos demostrando con gestión de que sí se puede llevar al debate nacional proyectos de leyes que en realidad con el tiempo pueden cambiar la situación en la que vive nuestra gente. y lastimosamente tenemos colegas que no se preocupan en leer siquiera los proyectos de leyes que se van y votan porque se les dice que tiene que ser así. Esa es una gran realidad y yo no voy a negar que sea así, pero yo creo que va a ir cambiando eso, Cristian, cuando la ciudadanía reacciona de esta manera, cuando realmente se preocupa también la ciudadanía de quiénes los representan y con qué calidad los representan, por sobre todas las cosas que tienen. Diputado, saludarte también, Néstor Castillo, hoy estás hablando de la reacción ciudadana ante este tipo de situaciones, pero antes que la reacción ciudadana también se espera una reacción de los legisladores o un cambio de actitud, un cambio de timón hasta si se quiere en lo que se plantea y al final de cuentas se ejecuta. Es cierto, van 90 y poco más de días de gestión legislativa parlamentaria y situaciones en las que se atribuye hechos en donde la ciudadanía sí espera bastante, como en el caso de los despidos de Itaipú y demás, hacen que se siga teniendo siempre escepticismo hacia la clase política. ¿Cómo cambiar eso si los políticos no demuestran el cambio, doctor? Y, por sobre todas las cosas, tenés razón, primeramente saludarte, doctor, y decirte que son situaciones que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Por eso decía, ¿qué tipo de políticos vamos eligiendo también? Es la pregunta, ¿verdad? Yo puedo ser responsable por mi gestión, por lo que yo estoy haciendo, y a mí me preguntas qué hice en 90 días, yo te puedo decir que he presentado cuatro proyectos de leyes que una de ellas el miércoles ya va a ser ley, por ejemplo, el tema de las todilleras, y he presentado la modificación de que la prisión preventiva sea nada más de dos años. He presentado una ley en donde podamos hacer que la tartamudez, que la disfluencia, sea tratada de una manera en la que en los centros de salud de las cabeceras departamentales se les pueda dar atención principalmente a los niños quienes sufren de esa discapacidad, porque si se les atiende de tres a los doce años, la probabilidad de que pueda superar es del 90%. Y ahora también he presentado la modificación de la famosa ley Camacho que hoy está haciendo de que los procesos judiciales duren mucho tiempo y que la mona judicial sea realmente un grave problema y eso hace de que hoy nuestras penitenciarias también estén colapsadas. Ese es el trabajo que estoy haciendo en los casi 100 días, como decías, y puedo ser responsable por mi actuar. Quiero ser honesto en ese sentido de que todas las demás situaciones en las que estábamos hablando, así como ustedes también, por más de que yo esté hoy en el Congreso, estoy escuchando y estoy viendo y lo estoy leyendo, ¿verdad? Porque no estoy, no soy parte, como decía, repito, de la mesa directiva en donde sí se deciden este tipo de situaciones. Diputado, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estas consideraciones. Luego queremos hablar contigo de otros asuntos que tienen que ver con la infraestructura de nuestra ciudad, porque cada vez que llueve nos estamos inundando y es peor. Así que te dejamos seguir trabajando en la bicameral y gracias por atendernos siempre. Muchas gracias, Cristian, Néstor. Un gusto siempre compartir con ustedes, con la ciudadanía, y el compromiso firme de seguir trabajando para construir un país diferente. Nos diste un buen titular, ya que vos sos periodista de Adderlis. Los que plantearon se sacaron la nalga de la jeringa. Así es. ¿Vos sabés, Cristian, también para, si es que tenemos un minutito? Sí, tres minutos tenemos antes de la pausa, tres minutos. Sí, estuve representando al Parlamento, al Congreso en el Parlatino, ya que soy miembro del Parlatino, estuve por México, y estuvimos compartiendo referente al primer empleo principalmente, y con representantes de 23 países y trayendo ideas innovadoras importantes también, Cristian. Y eso es lo que decía, de que se puede hacer mucho cuando se quiere hacer. Y estoy muy contento y voy a compartir con ustedes también esa experiencia en cualquier momento, Cristian. Muchísimas gracias, Adderlis. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Adderlis Rodríguez, diputado nacional, hablando...